Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por lo pronto nos vamos hasta Siria. Allá fueron liberados los dos obispos de la Iglesia Ortodoxa que habían sido secuestrados por grupos opositores. Esta es la historia. Liberaron a los obispos ortodoxos Pablo Yaciki y Juan Ibrahim luego de 24 horas de permanecer secuestrados. Habían sido privados de su libertad el lunes 22 de abril en la provincia siria de Alepo, cuando varios hombres armados detuvieron el coche en el que viajaban, dispararon y mataron al diácono que los acompañaba. Juan Ibrahim dirige la diócesis ortodoxa de Siria en Alepo, mientras que Pablo Yaciki es el arzobispo greco-ortodoxo en esa ciudad. Ambos jerarcas se dirigían al pueblo de Keferdel para realizar labores humanitarias, aunque otras versiones apuntan a que se encontraban en esa zona para negociar la liberación de otros dos sacerdotes secuestrados previamente. Luego de darse a conocer la noticia, el Ministerio de Asuntos Religiosos y Culto de Siria condenó los hechos y señaló a miembros de grupos opositores como los presuntos culpables de su retención. El gobierno sirio catalogó los hechos como un acto terrorista asociado a un plan para atentar en contra de ulemas, clérigos y religiosos por parte de los grupos extremistas en combate. Autoridades religiosas en todo el mundo, incluido el Papa Francisco, denunciaron el secuestro. Por medio de un comunicado, el Papa pidió la liberación de los obispos y se pronunció por el fin de la violencia en ese país. Hacia las 2 de la tarde, tiempo de Siria, el obispo griego Tony Yaciki, hermano de uno de los secuestrados, confirmó que habían sido liberados sanos y salvos.